Un gusto, José Luis, saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha y por supuesto también a Don Freddy Heredia, que antes de entrar al aire ha señalado que viene con la cimitarra desenvainada. O sea, así que vamos a tener que tratar de hacer un poco de contención para equilibrar esta mesa, porque evidentemente tiene muy buena información. ¿La cimitarra hace música? No. ¿O de huella, persona? Yo creo que va más por la segunda acepción. Bien, Mauricio Zahui brincó a Morena a escasos treinta y pico de días para que finalice la campaña política. Claudia Sheinbaum lo presentó como el coordinador de las alianzas del Partido Político Morena y quien irá a reforzar la campaña de Joaquín Díaz Mena. Esto dijo Claudia Sheinbaum al presentar a Zahui Rivero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un mensaje a todos los yucatecos y yucatecas. Estoy aquí con Mauricio Zahui, que se está integrando a este gran movimiento que se está formando en Yucatán para que Joaquín Díaz Mena sea, va a ser nuestro próximo gobernador de Yucatán. Y esta es una gran alianza por Yucatán para poder hacer que en Yucatán llegue la transformación. Y estoy nombrando a Mauricio coordinador de alianzas en Yucatán porque sabemos que hay muchísimos sectores, personas que se quieren integrar a este gran movimiento de transformación por Yucatán a el proyecto de renacimiento maya que tiene hoy Joaquín Díaz Mena para Yucatán y que nos vamos a apoyar con todo desde la presidencia de la República. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias, Joaquín, por la oportunidad. Estaremos trabajando con todo el empeño para que salga muy bien este gran proyecto. He sido yo siempre el partícipe de que nuestro Estado, estas opciones, permitan a los yucatecos poder tener la capacidad de aspirar un mejor futuro como merecen los yucatecas y los yucatecos. Y de la mano de su proyecto, de la mano del proyecto de Joaquín, estoy seguro que lo vamos a hacer con todas las ganas. Gracias por la responsabilidad, doctora. Gracias, Joaquín. Y de verdad, pues vamos a darle con todo para que salga muy bien este gran proyecto. Ahí quedó. Es gracias, doctora. Gracias, Joaquín. Y bola cantada, decía Saldrín. Bola cantada. Yo os lo he señalado desde hace ya varias semanas. Desde aquella comida en Isamal, ¿recuerdas con Adán Augusto? Es correcto, José Luis. Yo creo que estas situaciones no se dan de manera... sin una administración, sin una planeación. Son golpes de efecto que dentro de la propia campaña se van generando porque ciertamente no podemos obviar que Mauricio Zahui fue candidato a la gubernatura del Estado de Yucatán por el Partido Revolucionario Institucional. Y en ese sentido, bueno, fue el candidato perdedor ante el actual gobernador Mauricio Vila-Dosal, que efectivamente será seguramente tema de una plática aquí dentro de la mesa, porque también ya tenemos ese resultado. Muchas personas se comían las uñas para saber que el tribunal, la sala superior del tribunal electoral iba a señalar. Bueno, ya tenemos al parecer una resolución. Van a tener que notificar y a partir de allá generar una situación. Pero bueno, yo creo que esto es parte de la administración de la propia campaña, un golpe de efecto que se quiere dar por la inclusión de Mauricio Zahui. Y a mí lo que me llama la atención es lo que está quedando del PRI, porque eso también creo que llama a una reflexión. Independientemente de lo que vaya o no aportar a Morena, el caso de Mauricio Zahui es ver qué está quedando con el cascarón del PRI, porque no podemos dejar de ver… Y qué cascarones se van a Morena. Y qué otras partes del propio cascarón se está yendo a Morena. Coincido contigo. Porque al final de cuentas, nosotros lo que podemos observar es un desmantelamiento de esas alianzas que pervivían dentro del revolucionario institucional y que hoy, ante esta, pues, no quisiera yo decir casicazgo, pero sí apoderamiento de facto que tiene el grupo de Rolando Zapata Bello y que, pues, simple y sencillamente una de dos, o se están yendo, pero no enemistados, o se están yendo a probar suerte a otros horizontes políticos que finalmente van a detentar el poder, porque no podemos olvidar que esta elección, si bien va a ser una elección que para los yucatecos es una fiesta, va a ser una votación reñida. Y los equilibrios del poder van a estar dentro de la alianza, pero también del frente. Y bajo esa lógica, quienes estarán manejando el pandero político en los próximos años. ¿Tu impresión, Freddy Heredia? Bueno, es tan fácil. Acaba de haber una conferencia de prensa en donde se le pregunta al candidato al gobierno del Estado de Morena, Joaquín Díaz Mena, sobre la adhesión del excandidato perdedor del PRI, Mauricio Zahui, y él decía lo siguiente, que esta es una adhesión, no es un equipo de campaña, ni tampoco para trabajo futuro. O sea, es decir, te presumo o no te presumo. Porque, o sea… Bienvenido, pero… Pero tú en la cocina, ¿no? Pero tú eres un florero, ¿no? Así es, tú en la cocina, porque dice adhesiones de campaña, no equipo de trabajo futuro. Que de hecho, tú trajiste el reporte. Vamos a escuchar lo que dice Díaz Mena. Estamos hablando de adhesiones de campaña y no estamos hablando de ninguna manera de un equipo de trabajo futuro. En este momento estamos recibiendo el apoyo electoral de muchísimas personas que traen liderazgo, que traen seguidores y que pueden aportar votos hacia nosotros. Por supuesto que nosotros vamos a gobernar con los principios que nos ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando no se roba el dinero del pueblo, lo alcanza para todos. Bueno, o sea, o te sumas o no te sumas y qué equipo de campaña. Y difiere un poquito de tus comentarios, Álvaro, que todavía ayer fuimos al PRI y vemos la capacidad de movilización que todavía hay en el PRI. Incluso liderazgos te decían, ya nos fueron a ver los de Morena, pero les dijimos que no, porque nosotros somos pristas en las buenas y en las malas. Por ejemplo, tan es así que Alejandro Moreno le decían, ahí se van a otro lugar donde los critican, donde los escupen y los tratan mal. Eso se merece a los traidores. Que los denominó basura. Que los denominó basura. Y aquí vemos hoy. Se sirvió fuerte. Y hoy aquí vemos con Joaquín Díaz Menas que dice, son adhesiones de campaña, no son equipos para un futuro trabajo. O sea, te sumo o no te sumo, te presumo o no te presumo. Yo veo en Zahui un acto desesperado. Ya por hacer algo en la vida, pues ya de pronto ni con el PRI, ni, oigan, estoy disponible, nadie lo llamó. Y de pronto le dicen, oye, pues te toca, hoy te vamos a presentar en la Ciudad de México, porque esto fue en la Ciudad de México, en un video de ayer. Claro. Porque Joaquín ayer estuvo en la Ciudad de México. Sí, sí. Ahí encuentran a Claudia. Claudia hace el video. Perdóname, ¿cómo te llamas? Mauricio Saurino. Mauricio Saurino. Ah, para poder pronunciarlo bien. En el video. Mauricio Saurito, ¿no? ¿Verdad? Claro. Tres, dos, corre video. Pero sigue siendo esta descontextualización, José Luis, Freddy, de la campaña política. Hemos apuntado que es una campaña en donde no se defiende una ideología, se están defendiendo, en algunos casos, solamente intereses. Y esos intereses se ven reflejados en este tipo de adhesiones, que lo único que buscan es generar una cercanía en el poder que viene. Esto es lo que se busca. Yo estoy diciendo que el PRI, hoy, finalmente, es como escupir para arriba. Que el dirigente nacional del PRI, que antes mantenía aplausos, LOAS y algunos dirían hasta DITIRAMBOS, ¿verdad? Con respecto a algunos personajes del PRI que hoy se encuentran dentro de Morena o dentro de otros partidos políticos, hacen este alejamiento y ese vaciamiento en la identidad del revolucionario institucional, independientemente de lo que pueda suceder en las próximas elecciones. No estoy diciendo que el PRI no tenga fuerza. Claro, claro está. Y vamos a tener los números constantes, porque esto es una candidatura común. No se están yendo en coalición. Vamos a ver cuántos son los votos que va a tener el partido revolucionario institucional. El PRI le prometió 150 mil votos. De esos 150 mil votos, nos vamos a enterar después de las elecciones realmente cuál es el valor en el mercado electoral del revolucionario institucional. No estoy diciendo que no haya gente. Estoy diciendo que la gente que ellos mismos victoriaban como líderes dentro del PRI, hoy es como escupir para arriba. Se están yendo para otro lado y se están tardando en un tema que es fundamental y que ayer se platicó por Alito Moreno, pero que no hay acción. Las expulsiones de estas personas que hoy han traicionado, al menos en el papel, lo que se ha dicho del PRI. Y además no es ninguna sorpresa que se vaya ya el señor Mauricio Zahui. Todo el grupo político del exgobernador Ivonne Ortega Pacheco se está yendo a trabajar muy de cerca. Panchito Torres. ¿Viste el círculo que rodea? Claro, Panchito Torres, expresidente estatal del PRI, Luis Evia, Daphne López, Gabriela López. Está todo el imbóncismo. Entonces no es extraño y creo que por allá tiene un poquito de miedo Joaquín Díaz Menas. Héctor Cabrera que también. Héctor Cabrera, cuando te dice es adhesión, no es para un futuro trabajo. O sea, como que te invito, pero me da medio pena decir que puedas estar conmigo. ¿Cómo que medio pena? O sea, medio pena. O sea, es una adhesión, pero no vayan a creer que vas a tener un cargo público. O sea, es igual que Héctor Cabrera. Lo presenta, se arma el escándalo. No, ya no basta. O sea, como que no sabes si decir bienvenido seas o medio te muestro para que estés. Tú, Freddy, imagínate, tú quisieras ser el director o el secretario de Estado en un gobierno o ser amigo del gobernador. ¿Yo? ¿Qué prefieres? Yo ser amigo del gobernador. Amigo. Bueno, ya tienes la contestación sobre lo de Mauricio Zahui. Al final de cuentas, lo importante no es tener un cargo dentro del gobierno. Al final de cuentas, lo que buscan es ese golpe de efecto de estar cerca del poder. El fondo es el poder. Es el poder gubernamental. ¿Tú crees que no le interesa a Mauricio Zahui estar en el poder? Bueno, llega un punto en donde... ¿No sería muy ingenio no decir que le gustaría estar en el poder? Después de haber sido candidato al gobierno del Estado aceptar algo menor que eso, yo creo que es un poco complicado. Yo creo que acá hay una situación de efectos de cercanía al poder. Pero independientemente de esto, yo sí veo que además de estos golpes de efecto que se están haciendo dentro de la propia campaña, el siguiente será el de Pablo Gamboa, seguramente, que tendrá su espacio dentro de la marquesina para presentarlo como este refuerzo que también vendrá, aunque con... Con los atentos saludos de Sergio Badillo. Con los atentos saludos de su distrito electoral porque es muy profuso este video que salió donde uno de los operadores políticos según se señala de Pablo Gamboa pues fue recibido por las seccionales que antes, insisto, eran vitoriados, eran aplaudidos y que hoy pues hasta huevos le tiraron a la camioneta en turno. ¿Qué mensaje de Sergio Badillo diciéndole... Le hicieron su camita. ...el territorio. Aquí el territorio es brazo por brazo y militante por militante. ¿Quieres venir al territorio? Bienvenido seas. Sí, sí. Al final de cuentas yo creo que se ha entendido claramente... Son del mismo partido. Y creo que conocen... Hasta hoy. No, y creo que conocen la alquimia, si tú quieres, acerca de las acciones... La química. Que se puede hacer... La química del ácido con la propia gente. Con la mezcla. No, con todo, José Luis, porque al final de cuentas estamos hablando de que algo que se maneja dentro de las campañas políticas es la emoción y a mí me llama la atención ver a los vecinos verdaderamente metidos dentro del juego político y dentro de la campaña. Los huevos para tirárselos para tirárselos a la camioneta. Son los que salen bajo lluvia, son los que pegan propaganda, los que ponen lona, los brigadistas, los que están en el día de elección, los que te llevaron. Obviamente, te llevaron al poder y hoy te das cuenta que tan fáciles están dando las espalas, pues debe haber expresión. ¿A dónde va la campaña? Porque eso es lo más importante, a partir de este tipo de anuncios. Por ejemplo, hoy vino el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a dar anuncios, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, su primer anuncio es que dice… No, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Sí, sí. Vino, tuvo una conferencia con Joaquín Díaz Mena y todos los candidatos y entre lo curioso que dijo él que van a ganar Morena el gobierno del estado de Yucatán. Pero admite que si no se hace equipo… Pero a mí sí me preocupa que lo diga don Marcelo. Lo mismo dijo cuando estaba en la interna Morena que iba a ganar y perdió. Yo, si fuera morenista, me preocuparía que alguien que dice que gana, pierde, ¿no? Que un perdedor diga que va a ganar. Que va a ganar cuando hace poco dijo que iba a ganar. Bueno, la escuchamos. Tú trajiste también el reporte. La noticia que le traje hoy tanto a Joaquín como a todo su equipo y a todas las y los candidatos es que Morena va ganando ya y estamos arriba y le va a ganar. Eso es una gran noticia y lo primero que les he dicho es les felicito por el trabajo que han hecho. Es lo que dice Marcelo Ebrard, el que pues tuvo que agacharse al final de cuentas iba a formar una coalición, un partido, un proyecto de nación y terminó incluso por ser defenestrado junto con todos los seguidores a quienes no les dieron absolutamente nada. Y me llama la atención también en parte del discurso esto que hablaba acerca de la apropiación de alguna manera la apropiación de la bandera yucateca dentro de la campaña política siendo que y no hay que olvidarlo que eso es lo es increíble la capacidad de desmemoria que se tiene por parte de los actores políticos porque no olvidemos que el gran impulsor de la bandera yucateca estaba sentado dentro de la misma mesa de presidio y no la defendió que es el actual senador por yucatán y también el único senador que ganó por mayoría a nivel nacional dentro del revolucionario institucional que fue Jorge Carlos Ramírez Marín que fue uno de los impulsores del manejo de la bandera yucateca incluso en sus camisas hasta ahora en sus camisas ponía la bandera yucateca era un rasgo de su de su vestimenta incluso del propio senador y bueno pues hoy pues hay que tragar sapos porque finalmente si el candidato o excandidato a la presidencia de la república habla acerca de que es una mala táctica o tacha de una apropiación la bandera del estado de yucatán separatista separatista y cuando cuando comete un grave error histórico porque no es un separatismo el que el que busca la bandera yucateca sino que es la defensa del federalismo y lamentablemente este tipo de connotaciones lo único que hacen es descarrilar un discurso que efectivamente creo que los yucatecos informados pues no podemos aceptar entonces ¿a dónde va la campaña Freddy? ¿a dónde va la campaña? con la incorporación de un personaje como Antonio Sola entiendo que llega bueno con Antonio Sola va a haber guerra sucia es el que dijo que el presidente de la república que Andrés Manuel López Obrador es un peligro es el sello de la casa con Antonio Sola que por cierto lo conocemos viene de perder Guatemala claro viene de perder Guatemala está con Luis Evia que igual ha perdido algunas elecciones entonces me acuerda mucho la estrategia de Sola las implementaciones que está haciendo como cuando perdió Xavier Abreu lo cierre porque fue el gran asesor de Xavier Abreu con el PAN pierde el gobierno del estado veo muchas similitudes en este tipo de estrategias de Antonio Sola con Joaquín Díaz Mena o sea con Joaquín Díaz Mena te invito pero no vas a estar estás pero no estás o sea ese factor sorpresa que no viene siendo sorpresa aquí en Yucanía pero si estamos aplicando una regla parecida entonces Vallardo tampoco era una sorpresa Vallardo Ojeda que se suma al partido de acción nacional yo creo que si bien ya no es una sorpresa que sería distinto en el caso de Vallardo que no sea lo mismo en el caso de Saúl de una coalición eso cambia todo o sea cambia todo porque no es lo mismo que vengas y seas adherente a que seas un candidato con seguidores reales con seguidores reales pero además él es candidato él va a salir en la boleta donde dice PT Verde Morena en cambio el señor Saúl nada más viene pues adherirse él o sea los candidatos hay que ver estas dos realidades o diferenciar estas dos situaciones por un lado lo que son los candidatos al gobierno del estado y esto se ha polarizado entre el candidato de Morena y el candidato de PAN-PRI y Nueva Alianza ¿por qué razón? digo los demás serán testimoniales porque al final de cuentas ahí está verdaderamente la pugna electoral digo esto es conocido de todos y las encuestas aún las que no podemos estar de acuerdo lo señalan con mucha claridad hay que entender Freddy al candidato solo y al candidato con sus equipos porque yo puedo observar por ejemplo al candidato Joaquín Díaz Mena con un gran contacto con la gente con una presencia y sobre todo con un carisma muy específico muy especial el problema muchas veces es la campaña que no ha permitido que la gente observe y vea la personalidad que siempre ha mantenido Joaquín Díaz Mena una situación muy similar es la que yo observo con Renan Barrera en donde también se ve ese contacto esas tablas políticas que se tienen para el manejo del discurso político y en esa lógica yo creo que el encontronazo que nos va a dar una luz mucho más a todos los espectadores de la política y aquellos comentócratas de la política será el próximo debate que tengamos el 5 de mayo en Yucatán y lo estaremos comentando gracias Aldrin Briseño muchas gracias José Luis Freddy Arevia gracias cerrando pues va a estar muy interesante lo que va a estar sucediendo en estos días ¿por qué? porque mientras unos suman a general sin ejército otros en los municipios si tienen cuando menos tropa estos se ganan con tropa y hay que echarle una mirada a los municipios Eloy Quiroz dice es que Chazarreta era el candidato de Marcelo en Yucatán ¿sí? sí curioso y Chazarreta pues ya es del MT ya está en el PRI ya está en el PRI movimiento territorial y también él decía conozco al mosto desde dentro y sé a lo que viene no Chazarreta conoce a todos los monstruos desde dentro también incluyéndose gracias Freddy Heredia Aldrin Briseño un saludo